Arte Medesati Tras los pasos de Arte Medesati en una cocina, una cocina de un colegio de barrio-seleadora, como puede ser un colegio de barrio-seleadora en cualquier parte del mundo. Estamos aquí recordando que Don Arte Medesati solía dar de beber un vaso de agua con azúcar, algunas hermanitas que decían tener alguna enfermedad, alguna molestia, y se iban contentas a descansar porque Don Sánchez les había dado esa próxima curativa, que en realidad era solo agua con azúcar, porque también tenía nuestro enfermero santo de la Patagonia un humor muy, pero muy especial, tan especial como este testimonio que nos está brindando la hermana Rosita Botal. Rosita, ¿conociste a Sati? De espalda, de espalda, como en ocasión de la peregrinación de Bahía Blanca a Fortín, que caminaba desde el ferrocarril de Fortín, no de Fortín, Pedro Lugo, un poquitito, más allá, más allá de Azul, no de Pradere, y también la responsable de mi grupo dijo, allí va ese sencortuja, y nada, ante nuestro es Don Sánchez, es un santo. Ella ya dijo, es un santo. Ella ya dijo, es un santo. En ese, él caminaba como a veinte metros de la peregrinación, estuvo con otra gente en grupo, y en ese momento, por lo tanto lo vi de espalda, en ese momento giró la cabeza hacia la izquierda y alcancé a ver su perfil, pero después se mezcló entre la gente, y no hubiera nada más. Pero ya ahí alguien te dijo, ese señor va a ser santo. Y después te tocó, con el paso del tiempo, ser la secretaria en la... Sí, no inicié yo. La causa de declaraciones, de testigos, de todo eso, empezó en el mes de mayo de mil novecientos ochenta. Y el secretario era un jesuita, un sacerdote jesuita que residía en Sierra Grande. Pero él pronto, por otras ocupaciones propias de su ministerio, lo tuvo que dejar. Y después, por algún mes, fue secretario el padre Jorge Fernández Paso, que está, no sé si lo puede estar, no, si no era Roca o en Chipolete. Y después, estuvo un tiempo hasta de estar aquí de Viesma, y fue destinado a Chipolete y se quedó moviendo alcoholes. Pero también, por muy poco tiempo, creo que un emergencia alcohol. Y tampoco podía seguir por la cantidad de actividades que tenía, y se paró la causa. Entonces, el padre Ítalo Martín, que era el postulador de la causa, el promotor de la causa, entonces, acudió a la inspectora nuestra. Y a pedirle a una hermana para secretaria. Según dijeron, en esa época, era la primera vez que un mujer se ocupaba de una causa de los años. ¡Qué hermosa! Bueno, dudo un poco, porque, como somos los argentinos siempre primeros en algunas cosas, somos exclusivos. Bueno, pero vamos a decirlo, vamos a repetirlo, por lo menos, sin ánimo de quedar mal.